Debo resignarme aunque no esté, aunque esté muy triste, ya no lloraré Tú no eres feliz si estás con él, él a mi amigo, pues ya no lo es Que te vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien o te extrañaré Que te vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien o te más viciosa, ya no lloraré Aunque yo te extrañe, quédate con él Alex Mendiola, la chupa rosa A nuestros hermanos músicos, yo, cumbia Quiero resignarme aunque no esté, aunque esté muy triste, cuando lloraré Tú estás feliz si estás con él, era mi amigo, pues ya no lo es Que te vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien o te extrañaré Quédate con él, que les vaya bien, que les vaya bien o te más viciosa, ya no lloraré Aunque yo te extrañaré, aunque yo te extrañe, quédate con él Quédate con él, que les vaya bien o te extrañaré Qué le voy a concluir, aunque ya no me lo es En cabeza la más reciente producción musical de los servidores Y esto va dedicado para M.A. Producción, transmitiendo en vivo Se llama la cumbia pegajosa Cuéntenle, ocho Desde la capital del taco A bailar la cumbia En Pico Rosa A bailar la cumbia En Pico Rosa A bailar la cumbia En Pico Rosa La baila Juanita y la baila Sandra La baila Vicenta con su hermana Diana La baila Juanita y la baila Sandra La baila Vicenta con su hermana Diana A bailar la cumbia En Pico Rosa 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 En Pico Rosa La Salsicumbia Uno bajo Uno bajo Y un saludo Para el compositor Adrián Ruiz Y llegó el lingo del timpán Vito Solis Y un, dos, tres Cumbia Suavecito Y a bailar la cumbia Y a bailar la cumbia A bailar la cumbia Y a bailar la cumbia La baila Juanita Y la baila Sandra La baila Vicenta Con su hermana Diana La baila Juanita Y la baila Sandra La baila Vicenta Con su hermana Diana A bailar la cumbia Y a raza A bailar la cumbia Pegajosa A bailar la cumbia Le diga raza A bailar la cumbia Pegajosa La baila Juanita Totó E a bailar la cumbia Música Música